De repente había un periódico moral que yo cambiaba las hojitas todos los días de anuncios y yo siempre lo leía porque quería aprender palabras en holandés. Entonces yo quería decir, a ver, ¿cómo se dirá esto? Y lo repetía y le preguntaba a Google y etcétera. Y entonces pues muy contenta y de repente veo un día uno que estaba en inglés, para mí muy buena suerte, y tenía todos los, no todos, pero muchísimos de los personajes de Disney y yo. Y lo leo, lo quito del periódico moral. Imagínate que este así lo tomó. Y lo empiezo a leer y era como una buena noticia personal. Es como si mi hermana me hablaba de, Pati, ¿qué crees? ¿Qué fíjate? ¿Qué pasó? Así, una buena noticia personal. Y yo lo volví a leer y lo volví a leer tres veces. Y decía, Euro Disney busca el talento para su próximo desfile del año 2017. Audiciones el 16 de septiembre, que yo decía, está mexicana el 16 de septiembre. ¿No? Como que empiezas a ver esas pequeñas señales o las justificas, si quieres. Y dije, yo voy a ir a la audición. Y no permití, no permitía ese ego que te habla o esa inseguridad, que muchas veces nos limita a hacer las cosas que queremos, ese miedo. Yo siempre digo, el miedo no se va a ir. O sea, deja de pensar. Cuando deje de tener miedo, no se va a ir nunca, nunca. Ajá. Sin miedo no vives, la verdad. Yo trabajo con Tony Robbins y Tony Robbins. O sea, Tony freaking Robbins. Antonio. Este señor todavía tiene el síndrome del impostor. Y saca un nuevo libro y es así de, ¿les gustará a la gente? O sea, de verdad, ¿no? Y lo dice de una manera muy vulnerable en nuestro grupo que tenemos que se llama The Inner Group con Tony. Sí. Y entonces yo siempre les digo, el miedo no se va a ir, pero lo tienes que usar de una manera funcional. Cuando lo llevas a esos límites disfuncionales, entonces cuando te limita y lo debes usar para capacitarte, entonces lo tomas con una mano y con la otra mano tomas tu objetivo, tu pasión y te lanzas. Punto. No se va a ir. Entonces yo lo vi y dije, yo voy a ir a la audición y no permití. Obviamente mi cabeza empezó y todas estas creencias y el reptil le llamo yo. El juez, ¿no? También le dicen. Sí, el reptil porque literal, literal, físicamente si tú buscas cuál es la constitución del cerebro humano, el primero que se desarrolló fue el cerebro reptiliano que estaba simplemente encargado de la reproducción, ¿no? Para que sigamos siendo más personas. Sí, y la supervivencia. Entonces él se encarga de tu ritmo cardíaco, etcétera, pero hasta ahí. Y ese cerebro reptiliano. Después, gracias a la evolución humana, existe el líndico que es el emocional y después el neocórtex, que es mucho más grande, que ya es el lenguaje, la lógica. No te lo estoy diciendo yo. Así es. Esa es la constitución del cerebro. Entonces, yo les digo mucho que el reptil, y hago siempre estas acotaciones cómicas, donde les digo, para mí es como Pascal de Enredados, ese gecko así verdecito hermoso. Y yo lo veo en mi cabeza que ahí está hablándome todo el tiempo. Y entonces me empezaba a hablar, yo le llamo Mateo y está en mi libro. Entonces mi reptil, que se llama Mateo, me hablaba y me decía, oye, Pati, o sea, tienes 41 años, ¿no? Estás haciendo audición para unas niñas de 18 a 24 y tú. Y luego aparte ya te viste el color de piel, o sea, eres morenita. Y allá todas las niñas que van a audicionar vienen de Londres y vienen de Holanda y son altísimas y guapísimas y jóvenes. Y yo, sí, ya sé, Mateo. Y luego ya te diste cuenta que hace tres años que no bailas, que no has bailado desde el 2000, que estabas en la fábrica de Santa en México, y que hiciste Nickelodeon, y que yo, sí, también ya sé. Y luego, cuando logras racionalizar tus emociones, porque de verdad entiendes con lógica, yo dije, sí entiendo, pero no me voy en el arrebato de, pues entonces no lo voy a hacer, o entonces sí, yo lo hago. No, es, existe esto, esto es lo que es, esta es la realidad, ¿no? Tengo 41 años, mi piel es de este color, mi estatura es de este color, no tengo una visa para trabajar en la Unión Europea, pero nada me va a quitar, nada, el súper placer de haber ido a una audición de Disney en Amsterdam. Qué raro. ¿Quién puede? Pues sí. Y lo voy a hacer. Y entonces no me fui al más allá, insisto, en la energía frenética de que me van a contratar, me van a contratar, y si me quedo, y si no, y si doy el ancho, y si doy el ridículo, y si, dije, lo voy a disfrutar. Y agarré a mi Mateo, y le puse un lacito así, y le dije, cállese. Unas orejitas, ¿no? Sí. Cuando haya un terremoto, cuando haya un tsunami, cuando, una cosa de verdad. Ahí te reportas. Lo que me tengas, que me avisas, me avisas, Mateo. Por el momento no. Igual ahorita, como decías, disfrutar el proceso más que el resultado, ¿no? O sea, quieras o no, pues eso te iba a brindar una satisfacción de haber participado, haberlo intentado, haber estado junto a las personas que probablemente van a llevar ese papel mucho más adelante, conocer gente, experimentarlo, a pesar del resultado que vaya a tener, que sea la contratación o no. Y pues vas, o sea, ya que te quedaste, pues... Sí. Y decía el director, es el casting más difícil que he hecho en mi vida. Duró seis horas. Ok. Y éramos muchos, muchos, muchas personas. Y ellos hacen casting en cinco países en Europa, ¿no? Porque quieren una Mulan que sea con estos rasgos, pero quieren una Cinderella que sea con estos rasgos y quieren, ¿no? Entonces están buscando una Mulan. Sí, todo estrictamente medido, ¿no? Sí, y pues por toda Europa se van a hacer los castings. Entonces sí tienen, cuando se van, por ejemplo, a Marruecos y consiguen la perfecta Jasmine, etcétera. Entonces yo dije, yo lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Va a ser un día que yo digo, es inolvidable en mi vida. Y es un casting muy, muy complicado y nos decían, no nos decían nombres de personajes, pero te decían ratón, princesa, pirata, suricata. Y entonces tú sabías, Jack Sparrow, Timón, Mickey, ¿no? Sí, ibas identificando a los psicólogos. Por ejemplo, y tenías que cambiar cada, ponían música y tenías que cambiar cada cuatro segundos de, como te iban diciendo, y no te decían qué, nada más te decían cada cuatro segundos del siguiente, el siguiente, y tenías que pum, 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 pum. Y todo mi entrenamiento doctoral y todo mi entrenamiento de danza y todo. Yo nada más estaba en modo, haz lo que sabes hacer. Sí, sí, sí. Lo has hecho toda la vida. Que poniendo ahorita el ejemplo de que todo se transforma con el tiempo, a lo mejor y pasaste, por ejemplo, unos 10 años de tu vida viendo todas las películas de Disney porque simplemente te apasionaba y la gente te criticaba porque todo el día estás en la tele y ahora que me dan la oportunidad de decirme, ahí ratón, ¿sabes, Urikata? Ya tengo esa habilidad porque estuve 10 años viendo todas las películas de Disney y nadie me puede quitar eso encima. Y tómala, ¿por qué me estabas criticando si ahora esto es mi herramienta de trabajo principal en este preciso momento? Y lo platico mucho con el propósito cuando hablamos en la idea de romancear. Es que tienes que tener un propósito. Si tú viniste a tu vida a hacer algo, yo les digo, si tu propósito, vamos a quitarle esa carga tan grande, connotación tan pesada, tiene un propósito. Si lo que quieres hacer en la vida es ver series, porque tengo gente que dice, Pati, a mí ver series es lo que me llena. O sea, yo sentarme con unas palomitas y poner la que sea y empezar otra vez una nueva, a mí me llena, me hace feliz, me complementa. Y yo le digo, va, pero entonces monetízalo, porque todos necesitamos dinero. Sácale provecho a lo que haces. Sí, claro. Y entonces con hambre, literal, con hambre física, no se puede pensar. No puedes funcionar. Entonces yo les digo, monetízalo. Entonces vamos a decir, tú sabes hacer, no sé, la conexión más rápida. Y sabes hacer la búsqueda mucho más rápida. Que yo no la sé. Yo tardo 25 minutos en encontrar algo para ver en Netflix, por ejemplo. Entonces, si tú me dices que tienes un TikTok, que es maravilloso, es orgánico, me encanta esa plataforma. Si tú me dices, tengo uno donde me vas a decir qué series nuevas están por salir. Si soy una persona emocionalmente impresionable, no veas esto, porque entonces te va a afectar muchísimo. Y entonces si te gustan las de balazos, si te gustan las de ciencia ficción, si te gusta. Y entonces dices, wow, ¿no? Este niño, esta persona me está diciendo, ve esta y después ve esta. Y esta tiene solamente dos temporadas. Entonces, si no te gusta esperar, entonces espérate porque sale en el siguiente semestre. Y que te lo sepas así, boom. Y eres un experto y tienes una autoridad importante en lo que estás hablando. Se llame, sean ver series. Entonces lo monetizas. Y te juro, te juro que yo te pago 20 dólares al mes por decir, dime qué puedo ver. Sí. Y me evito el tiempo. Perdido, ¿no? De estar buscando todos los días. Por supuesto. Estoy con mi esposo y en las noches nos sentamos muy agarrados de la mano. No, no, al contrario. Es así de, qué rico nuestro tiempo, vamos a ver una serie. Entonces ponemos palomitas. Y se nos acaban las palomitas tratando de ver de qué hora qué. Y le digo, yo me tengo que dormir en 40 minutos porque mañana tengo un tallero, etc. Y ya no vimos nada. Sí. Entonces le digo a este chico, si tú quieres hacer de verdad eso, de ver series, be my guest. Entonces no te voy a dar el cliché de que es tu propósito y sé el mejor. No, 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 no. Sé feliz en el proceso, monetízalo, hazte rico y te vas a pasar la vida encantada. Sí, suena muy fácil, ¿no? Pero sí, básicamente la instrucción está ahí, ¿no? De tratar de sacarle provecho a todo lo que te gusta en el momento, diría yo. Sí, totalmente. Y si no, cámbialo, eres Jure.